En el Giro de Italia se corrió la etapa 13 que terminó en premio de montaña de primera categoría. En la fracción el colombiano Miguel Ángel López perdió tiempo. A 12 kilómetros del final el colombiano Miguel Ángel López por problemas mecánicos tuvo que cambiar de bicicleta y se quedó del grupo, lo que al final le significó perder más tiempo con relación a los favoritos al título del Giro. En la etapa 13 de 196 kilómetros con dos ascensos de primera categoría el ganador fue Ilur Zakarin con 5 horas 34 minutos y 40 segundos, segundo Michael Nieve y tercero Michael Landa. En la clasificación general el líder es el esloveno Jan Polan, segundo su compatriota Primoz Roglic a 2 minutos 25 segundos, tercero el ruso Ilur Zakarin a 2.56, cuarto el francés Bauke Mollema a 3 minutos 06 segundos y décimo Miguel Ángel López a 7 minutos y 48 segundos de diferencia. Mañana la fracción 14 del Giro de Italia tendrá dos premios de montaña de primera categoría, el primero en el kilómetro 51 y el segundo en el 106, además dos ascensos de segunda categoría con final en premio de tercera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!